Como parte de los proyectos de aula que tienen los alumnos de diferentes instituciones educativas, acudimos en esta ocasión a visitar los huertos de la unidad educativa Carlos Moreno Arias. Una de las mamitas, ingeniera María Rodríguez, informaba acerca del proyecto de jardinería. Bueno, los profesores, como tenemos entendido en el distrito, todos tienen que hacer proyectos y yo soy una mamita más de aquí en la cual les estoy ayudando, como soy ingeniera agrónoma, ayudando, motivando para salir con los huertos adelante, asesorándole en todos los que son los proyectos, en el avance que se va dando cada día con los proyectos y no solamente aquí, en diferentes escuelas les acompaño en la ayuda con ellos. Hasta ahorita tenemos, al final en las huertas de las hortalizas tenemos a los niños de séptimo A y más acá adelante tenemos las cabañas de los huertos medicinales, ellos tenemos con sexto A. Sí, y en el grado de aquí el primero año, sí, de básico. Además, indica diferentes puntos a tomarse en cuenta para poder construir el parque ecológico. Bueno, en primer año de básica le estoy instruyendo para lo que es jardinería, los niños están pintando las botellas, están pintando, están muy animados, ellos salen a regar las plantitas. Tenemos aquí las dos huertas que ya están, las jardineras que ya están y también les damos mantenimiento a las plantas. Incluso los del Consejo Estudiantil también tengo la oportunidad de asesorarles para hacer el parque ecológico que ya se empezó a realizar. Menciona que la idea es reciclar de una forma divertida. Bueno, empezamos en la Escuela María del Ince, con el parque ecológico, estamos avanzando mucho y ahora aquí en la Carlos Moreno Arias, por la medio de la Liga Estudiantil, en cambio ya son los de los proyectos escolares, estamos reciclando llantas, reciclando botellas, enseñándoles a cuidar a los niños el medio ambiente y por qué no los niños más pequeñitos que puedan pintar sus botellas, animarse a hacer sus jardineras en casa, a las mamitas, a los profesores, a todos ellos. La idea es reciclar y también cuidar el medio ambiente. Así es, la idea más que todo es reciclar y que los niños se motiven, a que vean que es un paso muy importante cuidar el medio ambiente y que más que ellos tan pequeñitos dándole un diseño a sus pomas para que ellos puedan divertirse y a la vez sembrar. Los pequeños de la unidad educativa Carlos Moreno Arias, utilizando las tres R's, aprenden a darle un nuevo uso a los lugares desolados de la institución. Informo para Té de Milagro, Ana Karen Acosta.